Pues mis chuladas, muy buenas tardes. Les digo tardes porque ya son tardes, ¿verdad? Aquí ando media, media apachurrada, digo yo. No me siento muy bien. Aquí andamos mis chuladas, este, miren. Les comparto. A ver si no, a ver si no se ensucia la silla, ¿eh? Una silla de viaje que estaba por allá tirada allá. Y la tina que les digo yo que, que por eso me compré aquella tina, me la compró mi hijo porque dije que allá la tina no servía. Tenía hoy, esos hoy son los que ya tenía ella, estos. Ahorita Jonathan le hizo otros aquí. Y aquí voy a plantar hierba buena que me regalaron cuando fui a Zacapuá toda con mi tía. Aquí vamos a plantar la hierba buena ahorita. Ojalá se nos pegue que, no la tiren, se nos pegue la hierba buena porque eso de andar consigue y consigue, pues como que no. A ver la gente no quiere darse para, pues tienen razón porque un traje es mujer, ¿verdad? Y aquí ahorita van a, a tráeme la tierra. Pues vean mis chuladas. Así fue como me quedó la, la hierba buena. Le digo, ojalá pegue. Yo no creo que tenga buena mano yo, ¿eh? Pues buenos días, otra vez más porque ayer fue tarde cuando le dije que la íbamos a plantar y ahorita ya es mañana, ¿verdad? Como están en esta hermosa y bendita mañana. Que dijiste, nos ha dado licencia de anochecer y amanecer, ¿verdad? Pues, aquí andamos mi gente. Haciendo otro videíto más y espero que, que este videíto sea de su agrado. Les digo, pues yo no salgo para grabarles cosas bonitas. Pero pues, desde aquí de esta su casa les grabo un poquito. Un videíto diario, diario les digo. Y aquí andamos, vean. Y aquí. Ah, no les he compartido que, que las matitas que les dije yo que tenía aquí. Yo paso regando semillas le echo ahí a las, a las matas, vean. Ay, no más que estas arañas no me las dejan. Miren, que tienen chilitos, eh. Vean. Tienen unos chilotes. Bien chulos. Ahí están, ya hay otros para allá. También quizás para acá ya tengan las de. Las de acá. No, todavía no. Tiene flor. Ah, sí, ya tiene uno también. Me llevo un jirí también. Ven. ¿Dónde está? Esta es albahaca. Es albahaca esa, mi chulada. Pues aquí estoy mis chuladas para hacer otro videíto más, ya que el día de hoy, la tía dicha no tiene ganas de hacerla hermosar. Amanecí, bueno, amanecí, bueno, amanecí con muchas ganas de trabajar porque ya, ya según yo me lavé el baño, lo trapié, según yo, eh. Según yo. Eh, preocupación de la tía. Eh, preocupación de caerme, yo creo que no, no, de resbalar un nuevo, pero de la silla. Y, pues, qué bonito, pero también uno, aunque diga, aunque a veces dicen, échale ganas, aguante, a veces uno no aguantará, pues, se tienen que ir. Y uno, pues, siente, siente feo en su corazón. Hacía algo yo, media apachurradita, pero digo, con ganas de trabajar. Ya la administraste, ya la vi en mi cocina, ya anduve. Lo que pude ya lo hice, ya lavé el baño. ¿Y qué les iba a contar? Mi chuladas, ¿qué les iba a contar? Así que ya luego ya se fue, gracias a Dios ya está allá. Se fue en avión, eso de volada, muchas ya saben que de volada están allá. Y, pues, tenía que irse con su familia. Tiene su familia allá, su esposa, sus hijos. Y, este, y el trabajo, pero está esperando también, porque los biles no esperan, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que tienen que estar pagando ya, que agua, que luz, que duena. Todo. Entonces, hoy ya se fue mi guachita. Me dejó mucha cosa, la verdad, para comer. Me dejó muchísima cosa que me compró. Le digo a Johnny, ay Johnny, ¿cuándo vamos a acabar eso nomás tú y yo? Tú y yo, ¿cuándo? Entonces, te digo que hoy no voy a hacer almuerzo. Tengo carne de puente, me regalaron, me regalaron espinazo, un chile rojo. Pues eso vamos a almorzar. Eso vamos a almorzar. Yo, tengo ganas de un chile con huevo, con chile temporal, dime. Con chile temporal, dime. Voy a hacer, voy a hacer, a ver cuándo me he dado. Voy a compartir mis chuladas. Nos había contado que, que hice tamales, ¿verdad? Les puse paso a paso, cuánto de ceniza, cuánto de maíz. Y pues cuando estaba la tía Licha meneando con, con el, el palo ahí. Y pues si me salieron, no muy buenos, buenos, tampoco muy males. Entonces, estuve haciendo video, estuve haciendo video. Pero, ¿cuál fue el motivo y la razón que eliminé todo? Porque había música cuando estábamos comiendo. Había música y pues, ustedes saben que yo no sé quitar la música. Yo no sé quitarla. De ella era un buen video, para mí era un buen video, ¿verdad? Y es que para ustedes saben que es un buen video. Porque él estaba compartiendo todo, de la chimpa y los tamales. Y aquí estuvo la festanula ayudándome ese día. Pero pues cuando ya nos reunimos a comer, y mi tía Charmé con su familia, también que comió, con elito. Mi prima, esa nomás, se llevó la comida. Esa no se queda con la amiguita, estaba con su esposo allá. Y este, y aquí estuvimos comiendo, pero le dije, ese fue el motivo y la razón. Porque, aunque yo, este, yo que quisiera, ¿verdad? Pero, hay música. Y le digo, yo no soy nadie para decirle, ¿sabes qué quita tu música? Y ustedes saben que más que nada en las mañanas es cuando, cuando uno está haciendo que hacer, yo también le puse una música, hace rato, ratito, ratito. Yo la quito, yo acabo de hacer mi casa en la quito. No me estaba viendo música así. Entonces, pues, cada quien manda a su casa, oye la música a la hora que quiere, la para a la hora que quiere. Entonces, ese fue el motivo, mis chuladas, que no les compartí. Entonces, ya, ahí, no, todo, eso ya lo quité. Ya lo quité. Y pues aquí andamos, voy a cantar la comida, y voy a compartir también. Y voy a, a este, a... Perdón, mi gente, perdón. Voy a calentar la canita para almorzar. Y estoy cocinando celotes. Pero yo los peleé bien pelados, porque ellos iban a bajar al congelador. Me les dio a Charmín en la mañana. Pues ya voy a dar congelador. Le digo a Johnny, Johnny, si cosamos esos son seis celotitos, que salieron buenos. Le digo, este, porque me trajo una docena, pero los demás salieron bien duros. Me dijo, pues, ya, doña Licha, yo voy a dar con mi hermana, y vamos, ¿por qué es? Se fue. Y lo estoy cociendo, pero ahora bien pelón, ustedes creen. Están bien, patita. Ven. Pues, vean, mi chula, aquí les comparto, miren. Esa es la carnita que nos regalaron. Y, pues, les digo, para Johnny y para mí, lo que van a tener para almuerzo y comida. Ven. Ahí está. Estoy calentando. Y aquí estoy cociendo mis celotitos, que veo que están pelón, sí. Ahí está. Voy a hacer bien cociditos para podérmelos comer. Ahí están, mis chuladas. Voy a seguir, ¿por qué? Ando, este, limpiando. Ya voy a limpiar un réplio ahí abajo. Porque ando escombrando. Aquí está. O, vean, mis chuladas. Me gusta que se cosa bien, que se caliente bien. Ahora tengo con un poquito de alumbre. Le sube uno mucho, nada más se, decía mi madre, que en paz descanse, nada más se sancocha. Nada más queda así. Entonces, este, un poquito de alumbre, vean. Hasta que se caliente bien. Pues yo le dije, para mí, para Johnny, pero, para Johnny, para mí, perdón. Pero vamos, que ahorita me están diciendo, le está saliendo, amaneció con harto viruela. Sí, es viruela, pues, arampiones muy chiquitos. Ya se, amaneció y le estaban brotando mucha viruela. Y la mandé a una amiga mía, una amiguita que tengo, la foto, cómo está, y me dijo que no le dé carne de puerco, porque es malo. Entonces, voy a tener que calentarle pollito. Me sobró una piecita de pollo por ahí, del caldo que hice ayer. y eso le voy a dar. Bueno, mi chulada, vengan a cenar, almorzar con nosotros. Me invité a la pestañuda, le eché una llamadita que se venía a comer con nosotros, para no sentirnos tan solitos, ¿verdad? Este, y pues me dijeron que no era carne a mi Johnny, porque les digo que le amaneció y decía que tiene granza en la cabeza. Después fue vigando el cuerpo y tiene hartos este, ¿qué es hijo de qué? Sacuyito, no. Viruela. Viruela. Viruela, tiene mucho en el cuerpo, en las piernas, su carita, ven. Esto no le di carne de puerco. Así es, mis chuladas. Aquí estamos almorzando, le digo, tengo mi guionilla. Como hizo doñadora Ortega, mi señora bonita, cuando uno no llueve, nos llueve, y si es verdad, apenas, no tiene mucho que se va a comer de sara del dengue. Pero bueno, que si la hambrita, está comiendo calito de pollo. Pero me dijeron que no hubiera carne de puerco, porque iba a hacer daño. Aquí estamos. Está mi chulada. Sí, les digo, como les iba diciendo, les digo que, pues yo quería haberles compartido mi chimpa con mis tamalitos, pero pues había música, había música, les digo, ni la pestañida grabó tampoco, yo les dije, hace un video, graba, pero tampoco él no grabó, no pudimos. No, porque había música. Y pues yo les digo, yo les grabo, les grabo, cuando hay música, o cuando se quita la canción, y ya, parezco la hija de mi hermana Vicenta. A la carrera. Para que no se escuche. pues vean mis chuladas, les voy a compartir, les digo que, pues a Johnny amaneció con eso de, yo le digo que es viruela, y le estoy poniendo este, mire, a ver si lo alcanzo. Ese le estoy echando, y el culito, y ahí el libro que le dio, este, calentura, ahí lo tengo, vean, ahí está en la cama, así es que, pues ayer estaba más aflojadito, yo digo aflojadito, porque, como lo vi como, con flojera, pero no, él se sentía mal, yo le preguntaba, papi, ¿te sientes mal? Dice, no, ma, y no, ma, y este, y este, ajá, y ahí está, y lo tengo, les digo, mi guachito, apenas va aliando el dengue, y llora con eso, ajá, aquí ya no acabo de platicar, y después me digo, como eso a las cuatro de la tarde, que tenía calentura, y ya le di un paracetamol, un paracetamol, y este, ya sintió a gusto, pero anoche, muy temprano, y yo ya que pujaba mucho, pujaba mucho, se quejaba, pues, y todavía estaba mi hijo, pues, anoche aquí, y mi hijo se fue como a las once de la noche, pasaron por él, y, y que voy, que lo tiento, le digo, mi hijo, le dije yo a mi hijo, mi hijo, yo le dije, tiene calentura, y fue y lo tiento, y dijo, no madre, le digo, bueno, fue porque estaba tapada de pieza cabeza, porque tiene una costumbre, de taparse pieza cabeza, aunque haya calor, y yo, no, yo, ¿cuándo? y a la mañana dice, ma, dice, dice, tengo uranza en la cabeza, me escose mucho, le digo yo, bañate, le digo una vez por mugre, porque entonces jugando allá en la tarde, me voy jugando allá en la tarde, le digo, y este, y a tener polvo puesto, a jugar panción allá, todos allá, aquí lo tengo mi guachito, ve, huevo no es mi hijo, huevo no es, es flojito, pero huevo no, es lo mismo huevo en el flojo, yo, ¿sí? a ver, tiene su piel chinita, de, a ver, aquí pues, hace para allá, vuelta para allá, mire, tiene harto, y sus, sus pechos, manos, lo que más tiene en el pecho, en sus piernas, en la espalda también, su cabeza, también tiene harto granitos, pero ya, me ido, ya barré, su quehacer lo hizo, barrió, limpió la mesa, ya me quedé haciendo mi quehacer, así es que, que está mi yone, les digo, mis chuladas, aquí estamos, también yo, nada más, nosotros, los dos, nada más que ando cuidando acá, bajé para abajo hace ratito, a ver, porque anda la máquina, ahí le digo, no me vaya, a tapar mi tubo, y ya fui a decirle, para que tengan cuidado, porque ese día, que andaban ahí raspando, se llevó la manguera, o sea, les dije yo, que ando cuidando allá, y pues mis chuladas, a ver si me escuchan, porque está la máquina ahí, muchísimas gracias a todas, por sus hermosas palabras, en el video de, a que Dios de la Biblia, hablamos de nuestras, ahora sí, lo que pasamos, ¿verdad?, pero yo, yo cuando vivía con mi pareja, la verdad, tenía una vida muy, muy, muy triste, se me dijo, miren, desde que nací, desde que nací, pues me metí con mis padres, el día, me metí con ellos, después, me junté con este hombre, fue una vida, la verdad, de pierdo, pero, decimos, por los hijos, yo tenía uno, y él nunca cambió, y así me fui llenando, me fui llenando, hasta que tuve cinco, y, era por amor, no era por los hijos, era porque no tenía amor, le gustaba que le echara el fracaso a uno, pero ya un año, o sea, un día demasiado tarde, ya con tu juventud, se te acabó, toda esa juventud, pues, pues, ahora sí que, no sé ni cómo explicarme, pero, yo como se dice, si yo estoy aquí, ¿verdad?, estoy aquí, que, que, que llegara él borracho, borracho, nomás, por nomás, era el golpe en la cara, en la cara, y hoy que nadie me aventó, una botella de caguama, la que hacía ser así, no se hacía creer que la venga, no sé, no olvidar nada, todo lo que me pasó, mi madre, mucho, mi madre, y no fue un año, fueron hartos años, que yo sí, pues, y ahora ni llorar es bueno, dice el bicho, ya para qué, ¿verdad?, pero pues, les digo, no me arrepiento, porque, unos hermosos hijos, que fue lo único, que él dice, bien, el hombre, unos hermos hijos, que me aman, y les amo, la verdad, ojalá, le hecha, le hecha, yo no se va a enrogar, porque estoy diciendo, pero, ella sabe, que fue una vida, muy dura con su papá, mucho, muy dura, pero ahí estaba yo, y ahí estaba, pues, el hijo tiene cuatro años, que él se fue el hijo, porque no, él es de las personas, que viera como una planta, no se iba para su casa, un tiempo, y volvía, y así, y ahorita ya tiene, no, ya, parece que ya, mi madre, es que 16, ya tuvo cuatro años, cuatro, cuatro años, a que se fue el señor, y les digo, y no, me dicen mis hijos, ah, porque el día 11, fue su cumpleaños, 11 o 12, 11, no sé, 12, el día 11 de este mes, fue su cumpleaños, y me habla un hijo, y dice, ma, no vas a ir a darle abrazo, a mi padre, y un cabrón, y yo, y yo, ¿por qué? le dije, ustedes, yo no, ustedes, voy a darle el abrazo, y yo, no, ese amor ya se acabó, no, no siento nada, mi gente, no siento nada, por él, la verdad, véanme, dicen que, así como sabe querer, se sabe aborrecer, ¿verdad? eso es por lo que pasó conmigo, que, este, la vida pues, la vida que, que él me dio, así fue, pues cuídense, mis chuladas, espero que este videito, haya sido desfagrado, y gracias a todas, por verlo, desde el principio, hasta el final, les digo, voy a compartirles, un poquito de, de todo, un poquito videito, pero, como hacen lo posible, pues salen subiendo, diario, 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 cuídense, mis chuladas, que tengan un bendecido, 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 Gracias por ver el video.